hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría a carlos companuchia antes por huancayo por la jornada 18 torneo closura liga 1 vex son 2022 con carvallo en el arco corso alonso quien y cabanillas en la primera línea en el mediocampo arrancaría giving murrugarra más arriba polo kispi quintero y en el ataque estaría solo alexander zucar por su lado el equipo del técnico miflín bermúdez comenzaría con samodio en el arco rosel baloyes menacho y huamán conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría salcedo villar más arriba benítez yuja y ross y en el ataque tendríamos solo a víctor perlaza cabe resaltar que este partido se jugará el 23 de octubre a las 3 y 30 de la tarde hora peruana ojo que en la tabla de posiciones universitario se encuentra en el puesto 6 con 29 puntos mientras que es por huancayo se encuentra en el puesto 8 con 24 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo